...de Eslovenia y regresando precisamente a la anterior ejecución de la croata, tienes toda la razón, en el primer salto la vimos detrás de la línea y para el segundo donde intentó arriesgar, acortó más la distancia de su carrera y con la desconfianza todavía hasta incluso en el segundo salto de la prueba, ¿no? Y ahí pagó cara su osadía, así es. Bueno señoras y señores, ahora estamos observando al francés Jean-Rat-Pépin Motusami en esta final de caballo con arzones desde Cottbus, Alemania, en el torneo de maestros. Oh, eso puede ser penalizado, se quedó un poquito, el problema que tuvo él no es querer quedarse sino que se pasó un poco en el impulso y se estaba pasando en la parada de manos, entonces tuvo que haber apretado el arzón y empujar fuerte para regresar y bueno, lo logró pero sí se detuvo un poquitito en lo que fue la parada de manos, veremos si los jueces lo penalizan. Seguramente que sí, Jean-Rat-Pépin, francés, aquí lo vemos en la repetición y esperaremos más adelante su calificación. Está adelante Bertoncelle de Eslovaquia y detrás de él el húngaro Soltán Kalay. Bastante limpia la rutina del francés. Con sus excepciones que bien notaste José Soltán. Vamos observando la imagen de Jean-Rat-Pépin, esperando la calificación. Aquí la tenemos, 14.450. La calificación de este hombre, francés, y Joana Litevka. Esperaremos su segunda y final puntuación.